¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, un día más, a ver lo que podemos hacer hoy. Ya voy recuperándome poco a poco. Y bueno, la verdad que me he visto el podcast completo de Superlativa. Ahora mismo el wifi no va demasiado bien. Quería reaccionarlo, pero veo que no va demasiado bien. Con lo cual vamos a reaccionar a la noticia. Y como me lo sé, casi de memoria, puedo deciros más o menos mi opinión sobre lo que he escuchado en la conversación. Una entrevista de Carlota Corredera a María Patiño. Que por cierto, ella no quería saber nada de entrevista. Pero que hombre, excepcionalmente a Carlota Corredera, claro que sí. Y bueno, ya empezaba ahí a divagar de que no, las entrevistas no, porque se te manipulan. O sea, me hace gracia que María Patiño diga que manipulan las entrevistas y tal. Cuando realmente es su programa, tanto Sálame como Socialite, como El de Luz. Los que más han manipulado las entrevistas, ¿no? Entonces me hace gracia que, por ejemplo, cualquier periodista normal y corriente, ya sea del corazón o no, te haga una entrevista y no necesariamente tienen por qué mentir o manipular una información, ¿no? Bueno, para ir rememorando un poquito lo que he visto, ¿vale? Como os digo, no puedo reaccionarlo por el tema del wifi, no va del todo bien. Bien, María Patiño es entrevistada en el podcast de Carlota Corredera, donde vuelve a quedar en evidencia sobre el tema de Rocío Carrasco. Bueno, sí ha intentado justificar su cambio de chaqueta, por lo que he escuchado. Ha intentado justificar el cambio de chaqueta. También decía Carlota Corredera lo de las caretas. A bien que se habían caído caretas, no sé qué. Yo creo que las caretas se le han caído precisamente a la que tú tienes enfrente, a María Patiño. Que tú has querido cambiar de opinión porque tú has querido escuchar. No, y yo antes no podía ni verte, decía. María Patiño, Carlota Corredera, no podía ni verte. Te acercabas y eras como un sargento, no sé qué. Pero vamos a ver. Que a ti nadie te tiene que hacer cambiado de opinión. No, pero ya luego después de ver, oír, sentir, tal cual, ya cambiaste de opinión. No, cambiaste de opinión, no. Te obligaron, te forzaron y luego, para intentar ser honesta, estáis intentando alargar algo que realmente no creéis. O al menos por María Patiño. Que en la otra corredera no te digo que no, que se la haya creído y tal y cual. Pero es que luego María Patiño te saca el tema, que al final no estaba ni leyendo esto ni nada. María Patiño te saca el tema de Dani Alves. Pero qué tema, hoy no, presunción de inocencia, no sé qué. La misma que tuviste con Antonio David Flores. Que Antonio David Flores no tiene ninguna sentencia en contra. Lo único que tenía era una persona, una mujer, que estaba relatando unos hechos que ya habían sido presentados en un juzgado e instruidos durante tres años y no habían conseguido ni siquiera indicios. Entonces yo creo que aquí María Patiño, por más que nos intente convencer de que cambió de opinión, pues no, no, porque mira, me podéis decir a mí, a varios compañeros, mira, no sabíamos los de los jueces, no sabíamos, es que no estábamos empapados. Pero es que ella sí. Es que ella es una de las personas que desde los 20 años en Chipiona la seguía como una reportera y paparazzi prácticamente. O sea, María Patiño, que ese sea de todo. Allí, pasaba allí el verano prácticamente para enterarse de todo. Y lo sabía, y lo ha dicho. Entonces que no me vengas ahora con, ah, bueno, pero claro. Hay gente, justificaba Carlota Corredera, hay gente que le cae mal Fidel y Rocio Carrasco y por eso no los quiere creer. No es cuestión de eso, no es cuestión de eso. A ti te puedes caer, y a mí me puede caer bien o mal Antonio David, pero si la ley lo ampara, la ley lo ampara, no hay más. Aunque nos llevemos bien malos regular, es que la ley lo ampara y vos seguís defendiendo lo mismo, ¿no? Que es lo que no entiendo. Bueno, las que fueron compañeras de Sálvame durante años, leemos ya un poquito, se vuelven a ver las caras y reflexionan sobre su relación por Rocio Carrasco. Ahora ha sido el turno de María Patiño para pasarse por el podcast de Superlativa presentado por Carlota Corredera. Hace un mes tuvo a Belén Esteban, que también fue compañera suya, pues ambas se reencuentran por hablar sobre Sálvame y cómo ha sido su relación entre la docu-serie y el Rocio Carrasco. A ver, antes de empezar, ¿no? O de continuar, mejor dicho. ¿Tuvieron mucha audiencia con Belén Esteban? Sí, no sé si 50.000, 40.000, 50.000 visitas, está muy bien. Las dos siguientes... El siguiente o los dos siguientes podcast, no recuerdo por cuál vaya, tuvo 5.000 visitas o 6.000 por ahí, muy poquitas. Evidentemente, Carlota Corredera no llama la atención a la gente. Llama la atención a la gente si lleva a una Belén Esteban, si llama a una Belén María Patiño. Pero claro, cuando se le terminen los compañeros que tienen, ¿qué? ¿Van a repetir? O sea, Belén Esteban dirá, escucha, yo no puedo estar yendo a lo tuyo, yo estoy trabajando, he ido una vez, yo no puedo ir permanentemente, ¿no? Llegará un punto que le dirán, oye, ya no, entiendo que a no ser quien me pague, no le sale a cuenta, yo creo que no le va a salir a cuenta, yo creo que con el de María Patiño ya por fin habrá monetizado el canal, por fin, pero no le va a salir a cuenta, ya os digo, ¿eh? Bueno, Carlota Corredera sostiene que la docu-serie de la hija de Rocio Jurado supuso una caída de caretas increíble a muchos niveles, añadiendo que descubrió con mucho dolor que su gremio, el de la crónica social, el corazón, es un sector muy reaccionario. A todo seguido, Carlota Corredera dijo lo siguiente, nuestro público mayoritario son las mujeres, tenemos una enorme responsabilidad con el mensaje que trasladamos al público femenino, me parece al final totalmente absurdo, es decir, ¿qué más dar que yo sea un hombre? Si yo luego también tengo que instruir a mis hijas, a mi mujer, también hablo con ella, evidentemente me parece absurdo, o sea, aquí ya falta el feminismo, las mujeres tenemos que mandar un mensaje a las mujeres, pero ¿qué pasa? Que si me lo mandas a mí porque soy hombre, lo voy a transversar a mi manera, porque ahora de repente yo soy un hombre y tengo que ser por cojones machista. De verdad, me parece patético, pero bueno. Ante estas palabras, la presentadora de Superlativa señalaba que cuando salió la docuserie hubo muchos compañeros que no entendían la posición que ella tomó, poniéndose a favor de Rocio Carrasco, entre ellas María Patiño. Ante esto, la presentadora de Socialite daba un paso y le respondió si más o menos vino a decir que... que bueno, que... entre comillas, que corregir es de sabio y tal, pero que nada. Por más que se justifique, no lo vamos a seguir creyendo. Por lo menos yo. Te sientes cuestionada y te revelas porque... ¿Quién eres tú? Carlota, para decirme que estoy equivocada. Recuerdo que en ese momento tuve una distancia contigo porque hasta me molestaba tu presencia. Decía, ya viene la lista de la clase. Me sentía cuestionada por ti, pensaba ¿Quién es esta señora para decirme que tengo una educación machista? Pero es que la misma María Patiño reconoce cómo era Carlota Corredera. Pero claro, como la obligaron a tener ese pensamiento dictatorial, ya de repente la vio como una más. Ya... Como ya estaba en el mismo barco, ya la molestaba. Eso es así. Cuando tú luchas por una misma causa con otra persona y antes la tenías en contra, pasa de ser tu enemigo a ser tu amigo. Y es lo que ha pasado, ¿no? Por eso a veces hay que bajar la cabeza y escuchar. Sí, sí, sí. Está muy bien escuchar. Yo he escuchado tu comentario entero. O prácticamente entero. ¿Y qué? Y el segundo de peapa. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Dónde está la sentencia? Si al final eso es lo que habla. Me estaba llegando a descubrir algo diferente y una vez que lo descubres, es ilusionante lo fácil que es detectarlo todo. Me hace gracia también María Patiño cómo se echa flores permanentemente. No tiene abuela. Bueno, me parece muy humilde e inteligente cuestionarse y hablar con personas que son distintas a ti. Y yo cuando tengo compañeros o amigos que piensan distinto, incluso de forma política o de forma de... Yo quiero saber por qué. Yo quiero... Yo creo que eso es de ser humilde, de ser inteligente. María Patiño, hija, no te eches más flores. Sí, te hemos entendido. Madre mía. Pero bueno, esto es lo que hay y la verdad que... Que nada, poco más que añadir porque realmente lo que voy a leer es prácticamente lo que he dicho. Y... Carlota Corredera dice aquí matiza sus palabras sobre su despido de Mediaset. Bueno, por lo visto dice que en el futuro hablará de ese tema. ¿Vale? Dice que hablará de ese tema, que sé qué tema se ha quedado ahí. Que le ha costado, le ha costado evidentemente a su vida el hecho de haber apoyado a Rocío Carrasco pero que lo volvería a hacer, que no quiere que se queden con ese mensaje de... De no des la cara por alguien no vaya a ser que te despidan. En fin, ya sabéis. Torpe eloteo este. Y nada, mi gente. Nos vemos en el siguiente vídeo que os ha parecido María Patiño en Superlativa con Carlota Corredera. Y si creéis que va a seguir teniendo éxito porque es que solamente tiene digamos visitas mayoritarias cuando tiene a gente potente. Es decir, depende de terceras personas. Ella no atrae de por sí sola a la gente como lo puede hacer Antonio David o Diego Arrabal. Los pongo siempre como ejemplo porque es la verdad. Mucha gente viene de la televisión y no consigue lo que consiguen. Por ejemplo, Diego Arrabal o Antonio David, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.